Hola, mi nombre es Cristóbal Gómez y soy uno de los profesores aquí en EMIS, el estudio de las músicas improvisadas. Y el consejo de esta semana trata de cómo podemos trabajar juntos las frases de cuatro compases en nuestra improvisación. Ante todo, flexibilidad. Si bien estamos trabajando frases de cuatro compases, esto quiere decir también que estoy en el contexto, en el marco de los cuatro compases. Pero puedo empezar antes, puedo empezar un poco después y al final también, puedo terminar un poquito antes o quizás un poquito después. Para esto vamos a tomar como ejemplo y base el tema 7 com 11, una composición de Charlie Christian y de Benny Goodman. Esta composición tiene 32 compases en la estructura AABA. Cada una de estas secciones tiene 8 compases, permitiéndonos hacer fácilmente el juego de los cuatro compases. La sección A se encuentra en la tonalidad de LA bemol y la sección B va a través de un ciclo de cuartas de acordes dominantes que comienzan a partir de un SOL 7. Va hacia un DO 7, un FA 7, un SI bemol 7 y un MI bemol 7. Una vez que tenemos clara la estructura y la armonía, entonces podemos ir directamente a los pasos a seguir y sus respectivos ejemplos. Paso número 1. Improvisamos los primeros cuatro compases, silencio los segundos cuatro compases. Esto lo vamos a estar repitiendo en todo un coro o lo que sea necesario hasta que nos salga bien. Lo estamos haciendo con un silencio en los segundos cuatro compases para tener muy claro qué fue lo que hice y la duración de compases a la cual nos estamos condicionando hoy día. Vamos con el ejemplo. Paso número 2. Voy a hacer silencio en los primeros cuatro compases y voy a tocar o improvisar en los segundos cuatro compases. Acuérdense que estamos reforzando la idea de la duración de nuestras frases, pero también la estructura del tema, los acordes a través de los cuales estamos improvisando. Vamos entonces con el segundo ejemplo. Paso número 2. Paso número 3. 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 Paso número 4. Lo inverso a lo anterior. Voy a partir acompañando y luego voy improvisando en los segundos cuatro compases. Vamos al ejemplo. Paso número 5. Última etapa. Improviso los primeros cuatro e improviso los segundos cuatro compases. Considerando escuchar, respirar y responderme. Vamos al ejemplo. Espero que te haya gustado y servido el consejo de esta semana y además te dejo invitada e invitado para que te suscribas a nuestro canal Emis TV. No te pierdas ninguno de estos consejitos que estamos aportando para ustedes semana a semana y nos sigan en nuestras redes sociales de Emis Studio y Emis Guitarra. Nos vemos en un próximo video.